Estoy segura que vos promoviste todo esto. Ana, por favor. Por favor, qué padre. Usted sabe cómo es ella. ¿Por qué la paña? Si tu madre se queda tranquila, vas y haces los análisis. No. ¿Por qué no? No se va a salir con la suya. Pero es que no tiene nada que ver eso, Ana. Si para tu madre es una tranquilidad, haces los análisis. ¿Por qué te niegas tanto? Porque estoy cansada de que Clara siempre consigue lo que quiere. Bueno, eso no es importante ahora. Vas a hacer los análisis. Está bien. Si a usted le parece, yo me los hago. Hola. Hola. Qué caripela. Lo mismo digo. ¿Alguna novedad? Sí. Ana se va a hacer de nuevo los estudios, los análisis de sangre. Se lo pidió Elisa, ¿sabes? No te digo. Hasta la madre desconfía de ella. ¿Qué querés? Ahora, Ana no accedería a hacerse los análisis si no estuviera completamente convencida. No sé, la verdad no sé. Yo conociéndola me reservo el beneficio de la duda. Santo, ¿me aclarás una cosa? Te aclaro. No es de Clara de quien tengo que desconfiar. Mirá, Clara se mandó varias macanas con vos, es cierto. Pero la hermanita no se queda atrás. Decime una. No me hagas. Decí cosas que no te puedo decir. Por favor, estoy tratando de recordar todo el tiempo santo. Estoy haciendo bien los deberes, pero te juro, me vienen así como... como... como memorias cortas, cortadas, raras. Te pido, por favor, decime una. Una. Te voy a decir una. Te denunció ante un tribunal de la iglesia para que te rajen. Clara. Clarita. Y casi te rajan. ¿Y por qué no puedo dejar de pensar en ella? Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Te confieso una cosa, santo? Más pienso que voy a tener un hijo con Ana... Más querés tenerlo con Clara. Ya sé. Quedate tranquilo. Si el olfato no me falla, esto de la tuya es puro camelo. Vas a ver. Y ahora sí, dame un mate, dale. Ay, Ani. Si te hacen el análisis, van a descubrir todo. Callate, Marcia. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sentate acá y arremangate el brazo y el pie. Marcia. Sí. Permiso. ¿La nadie está acá? Sí, Irma. Espérame un segundito afuera. Ay, bueno, voy a ver por dónde, porque me canto tanto. Necesito tentarme. Yo puedo esperar. Si querés sacarle a ella primero que se siente. Ay, Ana, qué atenta. No es nada, por favor. Estamos afuera. Bueno, gracias. Perdón por la demora. Bien, ya estamos todos. Podemos dar comienzo a la reunión para hablar del tema que nos ha reunido. ¿Hay alguien que quiera comenzar? Viendo la actitud y arroyo hasta ahora, no creo que quiera ninguna reunión para enfriar nada. A nosotros nos quiere enfriar. No tenemos que ir a esa reunión. Quiere matarnos a todos, como hizo en Pehuajó. Estoy de acuerdo, no hay que ir. No, yo sin embargo creo que no. Creo que el hecho de Pehuajó demuestra la manera en que él actúa y lo hace uno por uno, como hizo ahora con Manuel. Seguramente hay un próximo en la lista. Que seguramente soy yo, ¿no? Pero, señores, no tiene por qué ser uno de nosotros. Podemos invertir el orden. Nosotros somos cinco, él está solo. ¿Qué está diciendo, Amanda? ¿A dónde quiere llegar? Que es él o nosotros. ¿Tienen con una sugerencia mejor, Guzmán? ¿O prefiere esperar su turno para morir? Caramba, señores. ¿Dónde están los caballeros de esta orden? ¿Va a resultar entonces que el único valiente es Manuel Costa? ¿Quién lo va a hacer? ¿A dónde va usted? ¿Se despertó? Yo no hice... No quería hacer tanto ruido, no quería despertarla, pero bueno, discúlpeme la desperté. ¿A dónde va? A jugar al metegol. ¿Así vestido? Sí, porque... es una noche de gala. El metegol es de gala. El metegol es todo plateado, con alpaca. Es un metegol muy fino. Porque con Tito estamos en la punta, es el campeonato, es la final. Entonces nosotros... ¡Ay, Pipo! Entonces esperé que lo acompañe. ¡Me encanta el metegol! No, 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 no. No, usted no. Usted no. Usted no, porque... Usted sí hizo análisis. Usted tiene que descansar, sobre todo nuestro hijo, Mudita. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Pero eran análisis de sangre nada más? Sí, pero igualmente usted tiene que descansar. ¿Eh? Pero no estoy cansada. No, pero hágame caso, quédese acá. Yo... Es un ratito nada más. Hago el campeonato, a lo mejor salimos campeones y yo vengo rapidito con él. Bueno, pero me va a dar un beso para que le traiga suerte. Sí, claro. Mejor que no me esté mintiendo. No, le prometo que vengo con la copa en la mano de cuando salgamos campeón con Tito. Buenas noches y descanse. Bueno, buenas noches. Suerte. Mira si te voy a creer, mentiroso. Lupita, mi hijo. Pero Ana, es muy peligroso. Ay, Marcia, por favor. Es un hospital, nada más. ¿Vas? Decís que te vas a matar la presión o algo, no sé, inventar. Bueno, no te pongas nerviosa. Ya veré. ¿Estás segura de lo que tenés que hacer? Por supuesto, no me lo repitas más. Está bien. Por favor. Bueno, agarra los guantes, apurate. Ya está.